Erwin Cabrera Acero es un barranqueño que se encuentra en estos momentos en la segunda división de la Liga Nicaragua y que muy rápido logró posesionarse en este deporte. Para este deportista su trayectoria no ha sido nada fácil, pero todos los días se prepara para ser el mejor. Hoy su equipo, el Chinandega FC de Nicaragua, espera pasar de la B a la máxima categoría, lo que sería para este barranqueño algo realmente histórico. Este no es el único colombiano que en estos momentos se encuentra siendo parte del equipo, también se encuentra un cartagenero y un caleño. El barranqueño espera terminar la Liga obteniendo el paso a la máxima categoría, donde espera estar en junio en la ciudad.